¿Qué es lo que nos ha pasado como ciudad? ¿Qué es lo que nos ha pasado como sociedad? No hemos sido capaces de terminar este conflicto. Nos va a permitir revisar qué es lo que hay en la sociedad, en la cultura, en las costumbres que hace que nosotros vivamos de manera poco armónica. Entonces, ese relato, construido con la voz de muchos, con los trabajos que se han recogido durante muchos años, en mi cabeza hoy de la Corporación Región, que tiene una experiencia muy importante, va a entregarle a la ciudad no un documento para guardar en los anageles, sino un documento para que se convierta en un ejercicio de revisión profunda, permanente, que nos permita construir un futuro mejor. ¿Y qué podamos decir? Medellín, basta ya.